Pues esa tradición desde antes, mis abuelitos, mis papás me enseñaron a venir a dejar flores en San Miguel y en los muertos. Esa es la costumbre que nos enseñaron, ahora sí, es la tradición que viene desde años. Yo ahorita vengo a visitar a mi esposo, a mi hijo, mis nietos, mis suegros, mis cuñados, mi suegra, son los que vengo a visitar. Cuando vengo aquí siento, siento algo aquí adentro de mí, que vengo a verlo, a visitarlo, aunque están abajo de la tierra, pero allá en el cielo me está viendo. El recuerdo de mi esposo de que pues siempre me llevaba muy bien, ese es el recuerdo que siempre lo tengo. ¡Gracias!